el Instituto de Derecho Informático del Colegio Público de la Abogacía. Esta es la última reunión de este curso de Fintech, así que aprovecho para agradecer a todos los expositores, todos los asistentes, y hoy tenemos la inmensa alegría y hasta diría el honor de que esta charla de hoy va a ser compartida con el director del Instituto de Derecho Bancario, el doctor Eduardo Barrera Delfino, así que lo dejo al doctor Rapoport que tome el timón y les explique la mecánica del encuentro de hoy. Saben que las preguntas se hacen por chat y que todo esto se sube al canal de YouTube del Colegio Público. Diego. Bueno, qué tal, buenas tardes. Antes que nada agradecerte Eduardo Molina Quiroga, porque acá son dos Eduardos, Eduardo Molina y Eduardo Barrera. Agradecerte primero a Eduardo Molina por la revisión de este curso de Fintech, que la verdad que fue una muy buena oportunidad para todos nosotros, todos y todos nosotros, así que ya muy agradecido por esto. Por otro lado, voy a presentar a mi distinguido colega, también el director del Instituto de Derecho Bancario, el doctor Barrera Delfino. Además de ser el director del Instituto del Colegio, es un colega especialista en Derecho Bancario, uno de los más reconocidos a nivel nacional y a nivel continental. Eduardo es un nombre que trasciende la frontera de Argentina a nivel derecho bancario, con lo cual es una persona más allá del cariño, lo que respeto enormemente por sus conocimientos. Y a los efectos de la charla o del curso de hoy, la idea era que Eduardo arrancara, al principio nos desagrara un poco, nos ilustrara con relación al tema de lo que es la intermediación financiera y el concepto de intermediación financiera. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la idea en el día de hoy es, nosotros vamos a abordar el término o la cuestión de las Fintech, vinculadas con los otros proveedores que ofrecen créditos y otros proveedores no financieros de créditos, y con relación a eso justamente y su concurso preventivo, tenemos que ver, y es fundamental para poder entender el esquema de toda esta cuestión, es qué es el concepto de dónde está la intermediación financiera y cuándo no está la intermediación financiera. Con lo cual la charla primero va a arrancar el doctor, nos va a hablar de intermediación financiera y luego humildemente me va a dar la palabra para que yo pueda completar la cuestión vinculada esencialmente a la Fintech y a su concursamiento. Así que bueno, muchas gracias Eduardo, todo acluye al micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación Diego y Eduardo Molina Quiroga, muy honrado por invitarme a participar de esta jornada y tratar de aportar algunos elementos de juicio que nos permitan ir esclareciendo las confusiones que a veces se dan en esta materia, en particular por un fenómeno notable que estamos viviendo, que es la velozísima irrupción de la tecnología, no solo en el ámbito bancario y financiero, sino en cualquier tipo de actividades. El tema que organizó Diego, que ya lo habíamos conversado en el Colegio de San Isidro, una invitación hace dos meses más o menos, nos pareció que es un tema que amerita investigarlo, esclarecerlo, precisar los conceptos, para no caer en confusiones o en errores interpretativos o de encuadramiento, ¿no? Y gira, el tema gira, el tema de la fintech, gira principalmente sobre la inquietud de si la fintech realizan o no realizan intermediación financiera. Tema muy interesante, muy confundible a veces en la práctica o en los análisis de cómo funciona la intermediación financiera y con una particularidad de que el ancla conceptual de la intermediación financiera radica en el artículo 1 de la ley 21.526 que es una ley que data de 1977, entró en vigencia en 1977, ¿no? O sea que es una ley que ya lleva 50 años de vigencia y creo, la forma que ha evolucionado el mundo, creo que amerita, amerita repasar conceptualmente la ley y modernizarla, actualizarla. Pero, lamentablemente, como siempre se dice que somos esclavos de la ley, pero nunca la cumplimos, vamos a tratar de circunscribirnos al artículo 1. ¿Qué es la intermediación financiera? Yo diría, para establecer un plano conceptual y después ir discriminando o precisando conceptos, yo diría lo siguiente, primero tenemos que comprender muy bien lo que es un sistema financiero, ¿no? Un sistema financiero es un sistema en donde se can... un sistema financiero institucional. ¿Qué significa un sistema financiero institucional? Que es un sistema que está regulado por la ley, y está supervisado por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es, en esta materia, es el tutor del ahorro del público, del ahorro público, ¿no? Ahora bien, este sistema financiero regulado, institucionalizado, tiene dos vertientes. dos vertientes. Una vertiente es el mercado bancario, o monetario, o de crédito, o de dinero, que es el clásico, el que entendemos y vivimos hace décadas, ¿no? Y luego tenemos el mercado de capitales, o de bonos, o de títulos, o bursátil, incluso como también se lo individualiza universalmente, ¿no? Internacionalmente. Estos dos mercados funcionan con sus regímenes legales específicos, con sus autoridades de aplicación específicas, el mercado bancario, banco central, el mercado de capitales, Comisión Nacional de Valores, y ambas autoridades de aplicación y de supervisión tienen jurisdicción, competencia y jurisdicción en todo el territorio del país. O sea que, podemos decir que el régimen legal del sistema financiero es un régimen de derecho federal, abarca a la totalidad del país. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos dos mercados? Que a veces me parece que hay que tratar de comprender la fisiología. En el mercado bancario, monetario, la dinámica del mercado gira alrededor de la captación del ahorro de la ciudadanía para su ulterior colocación en la ciudadanía. Capto del público para prestar al público. Y esto tiene una particularidad muy importante. A esa actividad canalizada a través de los bancos y de las entidades financieras se la ha llamado intermediación financiera. Pero no es la intermediación clásica tradicional que estudiábamos cuando estábamos en la facultad y entrábamos a interiorizarnos del código de comercio y de las instituciones del código de comercio. No es la intermediación comercial. No se encontró un nombre específico y se recurrió a la doctrina calificada de aquella época y se le ocurrió decir esta actividad la vamos a llamar intermediación financiera. ¿Qué particularidad tiene esta intermediación financiera? Que las entidades de los bancos y las entidades financieras captan ahorro del público por cuenta y orden propia y luego prestan el dinero captado prestan al público por cuenta y orden propia. ¿Qué significa? Esto significa que un banco una entidad financiera día a día en su actividad reglada está permanentemente comprometiendo su patrimonio. ¿Por qué? Porque todos los días capta dinero y todos los días cobra dinero. Mientras este flujo sea regular puntual se cumpla perfectamente bárbaro. Tenemos lo que yo llamo un circuito virtuoso de la intermediación financiera. Ahora, ese circuito virtuoso de la intermediación financiera puede romperse, puede quebrarse y transformarse en vicioso, como yo lo llamo. Circuito vicioso. ¿Cuándo se transforma en circuito vicioso? Cuando viene el gran problema de la actividad financiera. ¿Cuál es el gran problema de la actividad financiera colectiva de los sistemas financieros mundiales? La mora, el incumplimiento en el pago de los créditos que se otorgan. ¿Por qué? Porque eso le produce fenómenos jurídicos, ya lo conocemos, ¿cuál es el fenómeno jurídico? La mora, las estimaciones, los juicios, ejecutivos, ordinar, lo que sea. Pero hay algo mucho más importante porque es inmediato. El impago de los créditos le produce al banco lo que se llama, lo pone en situación de afectarle su liquidez. El incumplimiento significa iliquidez para el banco. Por eso las normas internacionales, las normas de Basilea en particular, cuando se refieren a la mora, se refieren como el cáncer del sistema. ¿Por qué? Porque conspira con la iliquidez que deben tener los bancos. A tal punto que el monitoreo que tienen que hacer los bancos y que también hace el Banco Central respecto de la liquidez y solvencia de los bancos lleva a que se ponderen o se meritúen tres niveles o tres andariveles de liquidez desde el punto de vista de la autoridad de supervisión. Un primer nivel llamémosle bajo, liquidez y liquidez baja, nivel de liquidez bajo. ¿Qué significa esto? Es un nivel de liquidez que está bajo control de la entidad y que responde a los antecedentes históricos, a toda la recopilación de datos y estadísticas que tiene el banco en la gestión de su negocio y que está controlable. Dice, perfecto, este nivel de liquidez bajo, si se da, no hay problema, no nos afecta, podemos controlarlo y veremos después cómo lo recuperamos o lo vamos solucionando. Pero puede haber, puede incrementarse ese nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque se incrementan los incumplimientos, se incrementa la mora. El incremento de la mora puede obedecer a múltiples motivos, incluso tenemos el caso de, hemos vivido el caso del COVID, del COVID que produjo algunos incumplimientos, produjo algunos retrasos en el pago de los créditos, de las aportizaciones de los créditos, que llevó y derivó a que el Banco Central estableciera algunas normas, algunos paliativos para ir superando ese problema. Pero, si ese nivel de liquidez se consolida, medio, medio, se consolida o se agrava, está el Banco Central, la carta orgánica del Banco Central, que permite que esa entidad que está sufriendo dificultades de liquidez por la mora, solicite redescuentos, que precisamente se llaman así por la ley, redescuentos por liquidez transitoria. Entonces, ahí el Banco Central evaluará la situación ante el pedido y conformará o no conformará o aportará el dinero suficiente como para pensar que puede ser una salida para el Banco de ese nivel transitorio de liquidez. Pero puede darse un tercer nivel en la gestión del Banco. Ese tercer nivel ya sería un nivel de liquidez alto, demora alta. entonces ahí ya pasa a situación de cese de la actividad reglada. Cuanto más rápido intervenga el Banco Central liquidando a esa entidad, mejor para el sistema. ¿Por qué? Porque se evita lo que se llama la metástasis financiera que contagie a otras entidades del sistema. Entonces vemos muy bien la importancia que tiene el concepto de intermediación financiera por cuenta y orden propio. Es el Banco el que asume los riesgos. El Banco compromete todos los días su matrimonio y por eso la profusión de primero de normas reglamentarias para paliar, para cubrir, para la liquidez y la insolvencia y en segundo termino las políticas del Banco principalmente en materia de capacitación de su personal que permanentemente los están capacitando en lo que sería evaluación de los riesgos crediticios. El riesgo crediticio es uno de los puntos centrales de las políticas operativas de los bancos. Eso por un lado. Por otro lado está el mercado de capitales. En el mercado de capitales no se da la intermediación. En el mercado de capitales no se da la intermediación. En el mercado de capitales se produce una contactación, una vinculación, no intermediación financiera, sino simplemente una vinculación. Podríamos llamarla hasta vinculación comercial. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? entre los agentes autorizados para funcionar en los mercados a su vez autorizados por la ley ¿con quiénes? Con los emisores de títulos, las empresas emisoras de títulos que necesitan financiamiento y los suscriptores de los títulos, los ciudadanos suscriptores de los títulos. Como se dice en el lenguaje del mercado, los Doña Rosa, los Doña Rosa, es toda persona que tenga 10.000 pesos libres sin estar comprometido con compromisos de pago planificados y que dice yo a estos 10.000 pesos que los tengo libres me los puedo gastar en una cena, en un viaje o me los puedo invertir para hacerle producir algún rendimiento. Entonces aquí el mercado y los agentes que operan porque nosotros individualmente no podemos operar en el mercado, individualmente operamos a través de los agentes. Tengo mi agente que me asesora para comprar o para vender y otro ciudadano tiene su agente a su vez y luego esos agentes se ponen en contacto. Entonces los mercados y los agentes del mercado que operan en el mercado no comprometen el patrimonio porque no prestan dinero no captan dinero ni prestan dinero. Ergo el suscriptor inclusive Elonia Rosa cuando suscribe algún título emitido una acción o una obligación negociable cuando emite un título suscribe un título emitido ¿qué está haciendo? Está asumiendo el riesgo asume el riesgo no lo asume el banco en el otro mercado no lo asume el agente operativo lo asume el inversor entonces ahí no hay intermediación de ninguna manera y no arriesgan su patrimonio ni el mercado ni los agentes operativos por eso la retribución de una actividad y de la otra actividad es distinta es diametralmente distinta la retribución en el mercado bancario mercado de dinero está dada por el diferencial de tasas de tasas activas y tasas pasivas en cambio la retribución de los agentes en la operatoria del mercado de capitales está representada por comisiones por comisiones entonces si no se cumple una operación determinada con determinado agente que ha operado ese agente a lo sumo perderá una comisión no cobrará una comisión pero ese agente no tiene no prestó y por lo tanto no tiene que recuperar el importe impago cosa que sí sucede en el mercado bancario los bancos tienen que salir a recuperar el crédito impago por imperativo de la ley el banco central va a estar encima ¿usted qué hace? usted está teniendo una mora y no inició ninguna ejecución usted tiene que iniciar ejecuciones para recuperar el dinero facilitado y no afectar el circuito de la intermediación financiera bueno por ese enfoque muy importante tener presente esta particularidad capto dinero por cuenta y orden propia ¿para qué? para después prestar la actividad ergo si no capto dinero no hay banco si no capto dinero del público no puedo desplegar la actividad bancaria la actividad de préstamos ¿por qué? porque las entidades bancarias las entidades financieras reguladas todo el mundo regulada no prestan dinero propio prestan dinero captado del público dinero de los ahorristas el dinero propio lo utilizan para cumplir con exigencias legales del régimen o para requerimientos concretos por parte de la autoridad de aplicación principalmente en materia de capitales mínimos que tienen que acreditar constantemente ante la autoridad reguladora en función de este enfoque vamos a la fin de hecho y en particular como comentamos en la reunión que tuvimos con Diego la conversación que tuvimos con Diego en el colegio de San Isidro esa conversación esa invitación del colegio fue como consecuencia del famoso fallo Wenanz que generó distintas opiniones doctrinarias el caso de Wenanz yo lo estuve analizando incluso llegué a tener los contratos que se perfeccionaban en ese aspecto y el caso de Wenanz no es un caso que haya que enfocarlo desde el punto de vista del mercado financiero perdón del mercado bancario no hay que enfocarlo desde el punto de vista del sistema financiero porque la operatoria de Wenanz se desplegó en el en el mercado bancario y en el mercado de capitales y principalmente en el mercado de capitales más que en el mercado bancario ¿por qué? porque Wenanz inicia sus actividades ¿cómo inicia? la fintech en general ¿cómo inician las actividades? inician las actividades de préstamo de asistencia crediticia las inician con recursos propios no captan dinero del público no hay avisos hacia el público pidiendo que depositen su dinero en la fintech por las condiciones por las tasas de interés por las ventajas económicas y financieras no, no, no la fintech diagrama en su política de préstamos cuentan cuentan con recursos propios que le da el puntapié inicial y lanzan la operatoria no hay captación de dinero del público si hubiera captación del dinero del público como están autorizados los bancos inmediatamente en 24 horas le cae al banco central y le aplica el artículo 19 de la ley de identidades financieras que es el cese inmediato de la actividad y sumario a las personas que estuvieran interviniendo en una actividad que no sería la regularizada o la regulada por la ley 21.526 entonces el puntapié inicial es otorgar préstamos con recursos propios independientemente de cuál sea el volumen de los recursos propios pero el hecho objetivo es que se lanzan los préstamos se van armando lo que se llaman cartera de préstamos se van armando cartera de préstamos y qué se hace con esa cartera de préstamos supongamos que fueran préstamos eran todos préstamos personales creo y supongamos que sean préstamos a 24 meses 24 cuotas qué significa eso que la fintech genera esos préstamos y esos préstamos para la fintech son préstamos ilíquidos ¿por qué? porque tienen que esperar mes a mes que esos préstamos vayan siendo amortizados por los por los deudores ¿no? por los prestatarios pero entonces dice que ya ya coloqué todos mis recursos propios en esta en esta primera horneada de préstamos no tengo más recursos propios ¿y qué hacemos? bueno busquemos recursos propios ¿cómo buscan recursos propios? para seguir prestando e incrementando la actividad y bueno podemos recurrir a aporte de los accionistas podemos recurrir a préstamos de terceros de bancos o de terceros podemos recurrir a emisión de obligaciones negociables muy común la emisión de obligaciones negociables para fondearse y o también dice vamos a recurrir a un fideicomiso financiero ¿para qué? para cederle la cartera de créditos este y los flujos los flujos de cobro o de pago los flujos de pago de esa cartera y que el fideicomiso financiero especializado registrado en la Comisión Nacional de Valores el fideicomiso financiero diseñe un título y ese título lo ofrezca o lo negocie o se coloque en eventuales interesados inversores interesados entonces de esa manera se fracciona el crédito en títulos de menor de importes chicos para su fácil negociación se colocan se ofrecen se colocan los títulos se recauda el total de la inversión realizada por los interesados por los inversores interesados y que y que hace ese dinero se pasa a el fiduciante ¿para qué? para que el fiduciante de esa manera anticipa el recupero del crédito en vez de recuperarlo en 24 meses fraccionadamente lo recupera de una sola vez al mes o a dos meses según los plazos según cómo se lleve la dinámica y de esa manera va recuperando capacidad prestable y va incrementando su cartera de préstamos ¿no? entonces primer en mi opinión primer punto ¿hay captación de ahorro del público? no no si lo hubiera habido ya hubiera intervenido el Banco Central categóricamente no no hay captación del público no hay avisos publicitarios de captación del ahorro del público no hay ofrecimiento de tasas de interés competitivas o mejores que la del mercado bancario común ergo el Banco Central no tiene nada que observar y no interviene si hay otorgamiento de préstamos hay carteras de créditos que se van formando y se van cediendo fiduciariamente a un fideicomiso para que el fideicomiso en función de su profesionalidad y de su expertise diagrame títulos que sean ofrecibles y colocables en el mercado ahora bien ¿qué dice la ley del mercado de capital en esta materia? ustedes saben que la ley del mercado de capital es que no solo regula el funcionamiento de los mercados sino también el funcionamiento de los agentes operativos de los distintos tipos de agentes operativos sino que el núcleo central de la ley 26.831 perdón el núcleo central de la ley es la oferta pública el régimen de oferta pública es el ángulo central de la ley ¿qué significa la oferta pública? que para cualquier emisor cualquier emisor tiene que y llegar cualquier emisor que quiere llegar al mercado tiene que pedir autorización a la Comisión Nacional de Valores para que la Comisión Nacional de Valores la autorice a ofrecer públicamente por cualquier medio televisión whatsapp folleto radio por cualquier medio ¿para qué? para captar a miles cientos o miles de potenciales inversores que suscriban los títulos este trámite es muy complejo un trámite muy casuístico muy detallado muy exigente profesional y técnicamente ¿por qué? porque la Comisión Nacional de Valores tiene que tener la máxima seguridad de todos los datos que recopile tiene que tener la máxima seguridad de que el fiduciario ese título va a ser pagado en los tiempos diseñados como para decirme la idea mía es si yo autorizo la oferta pública de este título para que salga luego ofrecido públicamente ¿qué significa? que me estoy dirigiendo a un inversor un potencial inversor anónimo anónimo y le estoy diciendo estimado inversor anónimo si a usted le interesa este título suscríbalo suscríbalo quédese tranquilo porque da todas las seguridades de cumplimiento de que hay respaldo y solvencia y seriedad profesional y de gestión y de administración entonces esa cartera se cede al fiduciario financiero el fiduciario financiero diseña el título que considere que puede ser atractivo para el mercado fracciona y diseña el título atractivo para el mercado y luego viene ¿qué cosa? el ofrecimiento y la colocación ahora para la ley hay dos tipos de ofrecimiento está la oferta pública y está la oferta privada y la la comisión nacional de valores y las normas reglamentarias determinan cuando hay oferta pública y cuando hay oferta privada que depende mucho del volumen de emisión destino los potenciales destinatarios etcétera etcétera y el ofrecimiento que no se ofrece públicamente se ofrece de contacto yo lo llamo así tet a tet entonces si lo voy si yo diseño ese título como fiduciario y lo voy a ofrecer al mercado vía oferta pública tengo que cumplir con todo el régimen de la ley riguroso pero si no lo voy a ofrecer públicamente la idea mía es ofrecerlo privadamente entonces no necesito cumplir o requerir la autorización de la comisión nacional de valores y la comisión nacional de valores me dice señor si su oferta es privada y cumple con los requisitos principalmente un volumen de ofrecimiento además usted en las condiciones de ofrecimiento tiene que indicar que esta oferta no es no corresponde que sea autorizada por la comisión nacional de valores y que la comisión nacional de valores no tiene responsabilidad en su este derrotero ¿no? que es lo que pasó acá con con bueno entonces ¿qué hizo la la fiduciaria creo que se llamaba eh fiduciaria no me acuerdo el nombre en este momento bueno ya me va a aparecer la la fiduciaria registrada ¿qué hizo? recibió el fideicomiso esa cartera de créditos para este administrarlos cobrarlos administrarlos diseñó los títulos diseñó los títulos decidió dice por el volumen de títulos este no es necesario recurrir a la oferta pública lo voy a ofrecer privadamente yo me responsabilizo de responder de responder por cada uno de los títulos emitidos a la fecha de sus vencimientos y entonces ¿qué hizo? va diseñó el título y este título va por oferta privada con la información este correspondiente que exige la comisión nacional de valores para prevención y resguardo del potencial inversor dice ¿y ahora qué hago? le doy los títulos al fiduciante que sería en este caso Wenance la Fintech le doy los títulos ¿y qué más le doy? le doy que es muy común eso le doy también vía contrato que el fiduciante de esas carteras de créditos que sirven de respaldo de los títulos que se emiten se encargue de administrar y de cobrar los préstamos no los títulos se encargue de administrar y cobrar los préstamos ¿por qué? porque ya tiene toda la reta armada con los distintos clientes a los cuales le otorgó el préstamo originariamente bueno ¿y cómo negociamos los títulos? y que se negocien los títulos a través de alguna empresa o de algún estudio o de algún de alguna compañía especializada para colocar los títulos entre inversores que pudieran ser interesados muy bien entonces ¿cómo funcionaba el circuito? perdón de esa manera con la suscripción de los títulos ¿qué obtenía Buenas? obtenía por un lado la facultad o el o el poder o el mandato contractualmente fijado de ser agente cobrador tener su infraestructura para cobrar los créditos ¿por cuenta y orden de quién? del fideicomiso ¿por qué? porque los créditos son de titularidad del fideicomiso fueron servidos fiduciariamente y segundo en segundo término esa cobranza perdón esa esa negociación de los títulos les permitía a Buenas incrementar su capacidad prestable y reciclarlo en nuevos títulos perdón en nuevos préstamos y de esa manera ir armando un circuito virtuoso lanzo los créditos los securitizo los securitizo recupero anticipadamente los créditos y vuelvo a diseñar nuevos créditos para colocar en el mercado y tratar de hacer un círculo virtuoso virtuoso entonces yo independientemente de algunas desproligidades una mala praxis esos detalles no los conozco sino que trato de ver el panorama global de funcionamiento que es muy común para este tipo para esta fintech otorgante de préstamo lo que yo veo es que algo que pudo haber incidido también en el desacople de esta mecánica colectiva es la situación económica del país ustedes saben muy bien que nosotros tenemos una macroeconomía desquiciada de hace décadas y tenemos una una inflación que es crónica inflación que es crónica no se ha intentado ninguna medida en los últimos 40 o 50 años no se ha intentado ninguna medida salvo alguna esporádica en la década del 90 para controlar realmente la inflación en mi criterio es la gran asignatura que tiene pendiente los distintos gobiernos que hemos tenido ¿por qué? porque la principal política social que puede emprender un gobierno es el de controlar la inflación controlar la inflación entonces pienso que ese escenario 2022 2023 cada vez acuciante en más y deteriorante en más creo que provocó un descolocamiento total de los deudores de la negociación de los títulos de los compromisos de pago los recuperos de cartera y eso trajo la problemática que generó prácticamente en el cese de la cesación de pago digamos o la dificultad de pago por parte de la fintech entonces para resumir la fintech cuando presta no presta previa captación de ahorro presta recursos propios esos recursos propios si el negocio va bien lo ideal es reciclar esos recursos propios incrementar los recursos propios para canalizarlos en mayores créditos en mayores préstamos y entonces se recurrió al fideicomiso financiero fideicomiso financiero que es precisamente securitizar la cartera con títulos de importes chicos fácil interesado en suscribir para cumplir con la inversión correspondiente y de esa manera negociar los títulos y recuperar capacidad prestable ¿no? entonces independientemente de los detalles operativos no sé cómo estarán las causas las acciones que se hayan iniciado habrá que analizarlo en concreto bueno es un elemento de juicio pertinente acá lo cierto es que el inversor que pareciera ser el perjudicado en este caso particular el inversor ¿qué problema tiene el inversor? a mi criterio el inversor número uno no se ha hecho asesorar adecuadamente no se ha hecho asesorar adecuadamente y una particularidad muy común nosotros los argentinos por muestra de idiosincrasia no somos proclives a asesorarnos jurídicamente ¿por qué? porque a los abogados no los tenemos fichados esta es mi opinión personal no los tenemos fichados como asesores jurídicos los tenemos fichados como litigantes que accionan judicialmente o me defienden judicialmente si se hubieran asesorado hubieran ponderado los riesgos de invertir el dinero en esos títulos y se hubieran dado cuenta número uno que su inversión no es equivalente a un depósito no es equivalente a un depósito en una entidad bancaria por lo tanto no tienen el seguro de garantía que ofrece el Estado como tutor del ahorro del público y en segundo término se hubieran enterado hubieran sido asesorados de que el título que vas a suscribir o que te interesa o que me consultas ¿quién lo emite? lo emite un fiduciario financiero muy bien ¿está registrado? sí acá está está registrado el número tal no me acuerdo el número que tenía la fiduciaria acá está registrada la comisión muy bien fantástico ¿y cómo te ofrecen el título? ¿te lo ofrecen públicamente o privadamente? si te lo ofrecen públicamente bárbaro hay cierta digamos hay cierta no digo seguridad total pero todo indica que ha sido bien camisado el emisor como para responder ante cualquier eventualidad pero si es por oferta privada fíjate lo que está denunciando la fiduciaria que no está bajo el régimen de la oferta pública y que por lo tanto la comisión nacional de valores no tiene injerencia ni incompetencia en la evolución de estos títulos quiere decir que gran negligencia de parte de los inversores de esos títulos posiblemente encandilados por la rentabilidad o la redituación financiera de los títulos encasillado en ese panorama un tema conceptual muy importante la relación fintech y fiduciario yo le cedo los yo le cedo las carteras de crédito fiduciariamente ¿qué significa? que la fiduciaria pasa a ser la titular de los créditos va a ser la titular de los créditos y esos créditos quedan blindados como consecuencia del fideicomiso ¿para qué? para que los activos subyacentes que serían los flujos de cobranza propios correspondientes a cada préstamo sirvan para ir amortizando los títulos emitidos o sea que la fiduciaria limitó su responsabilidad al patrimonio fideicomitido ¿cuál era el patrimonio fideicomitido? la cartera cedida la cartera de crédito cedida ¿correcto? esa modalidad se llama pass through pass through paso los créditos al fiduciario el fiduciario emite y se obliga a cancelar los títulos emitidos en su respectivo vencimiento pero únicamente con los activos fideicomitidos fideicomitidos es decir únicamente con el flujo de cobros de los préstamos cedidos fiduciariamente la otra modalidad que se utiliza en estos procesos de securitización es la modalidad pay through en donde la cartera de créditos es cedida definitivamente no fiduciariamente es cedida definitivamente al fiduciario el fiduciario diseña los títulos y tiene que responder por los títulos a la fecha de sus respectivas amortizaciones pero no solo responde con el flujo de cobros y de cobranzas de los créditos cedidos sino que también responde con todo su patrimonio no hay patrimonio fideicomitido pero responde con todo su patrimonio ¿no? Ergo si hubiera habido buen asesoramiento yo me fijo mucho en el inversor buen asesoramiento posiblemente no hubieran invertido en los títulos ¿eh? ¿por qué? porque estarían evaluando si renuncian o no renuncian a los depósitos y en segundo término che me han asesorado que es una oferta privada esta oferta privada no interviene como tutor o como este visor de los títulos de la comisión de la ciudad de valores corren a riesgo propio mío y no sé si hubieran invertido ¿no? en el caso que debatimos con Diego ahí en el colegio llegamos a la conclusión que el fallo de primera instancia de los tribunales de San Isidro me parece que se equivocaron en el encuadre y consideraron 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 que lo que hacía la la fintech era intermediación financiera y si era intermediación financiera les cabía la aplicación de la ley 21.526 que cuyo artículo 50 prohíbe a las entidades financieras concursarse ¿por qué concursarse? porque la ley de entidades financieras tiene un procedimiento especial para las entidades en dificultades o en situación de pagos que es el régimen de reestructuración de la entidad de la exclusión de activos y pasivos etcétera 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 ¿no es cierto? Ese fallo de primera instancia que rechazó el pedido de concurso preventivo de Wenance fue revocado por la Cámara y yo creo que la Cámara lo dije en esa charla en San Isidro creo que la Cámara puntualizó el hecho de que acá no hay intermediación financiera no resulta aplicable la ley 21 526 estamos ante una empresa comercial estamos una empresa comercial sujeta a la ley general y que ha recurrido a una herramienta que la propia ley ofrece que es la ley de concursos y quiebras recurrieron al concurso a los efectos de obtener oxígeno para paliar las dificultades que estaba atravesando en ese momento no sé cómo seguirá el tema no sé qué planteamientos harán pero lo que sí me pareció claro es que no hay intermediación financiera tenemos que comprender muy bien cómo arranca la mecánica de intermediación financiera y cómo se sustenta esa mecánica arranca y se sustenta captando ahorros del público y publicitando al público que canalice sus ahorros en la propia entidad acá eso no se dio acá se otorgaron préstamos fondeados en recursos propios y el desafío de la Fintech o de toda la Fintech dice bueno si prestamos recursos propios para no caer en el régimen de la ley de entidad financiera y no caer en el artículo 19 y no caer en el artículo 19 que es un artículo drástico con facultades muy rigurosas a cargo del Banco Central bueno veamos cómo podemos ir planificando y armando nuestro recupero de créditos anticipados para ir fortaleciendo la capacidad prestable futura ok por eso me parece que es importante tener bien clara lo que es la intermediación financiera que es ahorro más préstamo porque sin ahorro no hay préstamo y la regla de la actividad bancaria cuál es a nivel internacional la regla de la actividad bancaria es dinero que entra ahorro depósito de ahorro dinero que entra dinero que sale no se puede abobedar porque si se lo abobeda en seis meses ese banco o esa entidad quiebra por eso esto también se ve lo mismo se ve muy gráficamente a mi criterio en el 2001 en el 2001 cuando se produjo la corrida bancaria que dio lugar después al corralito el famoso corralito que estaba en noviembre del 2001 noviembre del 2001 me acuerdo patente la corrida bancaria y todo lo que originó la corrida bancaria y qué pasa con la corrida bancaria independientemente de las distintas interpretaciones que pueda haber hay una enseñanza importante en una corrida bancaria o pánico bancario que es la siguiente cuando hay corrida bancaria el ciudadano tiene que estar en buen estado atlético en lo rica porque únicamente retira el dinero de los 100 primeros únicamente retira los 100 primeros que llegan pero hay otro fenómeno porque todos los fenómenos financieros tienen lo que yo llamo efecto espejo para un acreedor repercute de una manera y exactamente en el sentido inverso repercute respecto del deudor en la corrida bancaria el efecto espejo ¿cuál es? del que nadie habla del que nadie habla o no se habló mejor dicho en esa época nadie habló de ese efecto espejo ¿cuál es ese efecto espejo? la frenada en los pagos la frenada en los pagos corro a retirar retiro porque llegué 90 dentro de los 100 primeros y ¿qué suerte? ¿podés pagar el descubierto bancario? no no pago el descubierto bancario que me tiren los galgos retiré el dinero voy a Luján ¿y no vas a pagar el descubierto? no el descubierto no lo pago ¿qué significa eso? frenada de los pagos el efecto espejo es ese retiro pero freno el pago ergo ¿qué pasa en el sistema? ¿qué pasa en el sistema? el dinero que tienen los bancos lo tienen que entregar a los solicitantes a los depositantes que van a pedir el retiro y el dinero que tiene que entrar no entra no entra proporcionadamente entonces ¿qué pasa? el banco va reduciéndose a una posición de liquidez de dificultades mayor o menor grado que será cuestión de luego adecuarse o tratar de solucionarse mediante la ley de emergencia como pasó en enero del 2002 ok bueno no sé si dieguito querés tomar la puerta si yo voy a a ver la verdad que es una posición brillante muy muy detallada yo voy a tratar de ser rapidito porque tenemos que darle después tiempo a los participantes para que tengan los 15 minutos finales para preguntar en realidad yo me iba a referir esencialmente a la regulación de la Fintech a ver hacer un un pequeño comentario sobre el tema específico de concurso preventivo de Winans porque como bien lo señaló mi colega Winans fue la primera Fintech por lo menos de estas características que se presenta en el país en concurso preventivo tramitando en este momento en el juzgado civil y comercial número 9 el departamento judicial de San Isidro el concurso preventivo como bien lo señaló Eduardo previo una denegatoria a Vinitio de la presentación en concurso ya también explicó los motivos y luego una revocación de la Cámara de Apelaciones a la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro revocando falla de primera instancia y haciendo lugar a la apertura del concurso preventivo ya me voy a hacer una pequeña referencia concretamente quería referirme a determinados conceptos vinculados a este tipo de fintech específicamente a otros proveedores no financieros de crédito regulados por determinadas por algunas de las comunicaciones a del Banco Central de la República Argentina si tengo un minutito voy a hacer rapa si hacemos un poco más rápido voy a compartir pantalla a ver no sé si se ve si se ve bien a ver espérenme dos minutitos se ve bien Diego a ver se ve bien el título es fundamental de la filmina ¿qué dice el título? del Banco Central dice no financiero de crédito no financiero de crédito un minutito que voy a a ver si podemos arrancar de cero con esto dos minutos bueno voy avanzando en realidad porque siempre cuando quiero estamos en el Instituto de Chimicomático pero la tecnología no suele fallar en concreto a ver ¿qué regula qué significa un proveedor no financiero de crédito? es un proveedor es un sujeto que a través del sistema de esta vintage recordamos que el concepto de vintage está vinculado a la tecnología aplicada a la finanza es un concepto amplio que denota esencialmente esto es decir marca cómo la tecnología de los la tecnología informática de la comunicación se aplica esencialmente lo digital se aplica esencialmente a la actividad de la finanza en concreto esta vintage está regulada por el banco central pero no de acuerdo a lo que establece el artículo primero de la ley 21.526 que es la ley de entidades financieras sino en función del artículo tercero de la ley de entidades financieras yo algo que les comenté en la primera charla que tuvimos por qué la ley de entidades financieras se le aplica de esta manera se le da como una suerte de super facultad al banco central para no regular en este caso el sujeto como pasa con los bancos sino regular o controlar y fiscalizar determinados tipos de operaciones por lo tanto a la fintecha estos otros proveedores no financieros de crédito se les exige la necesidad de registración registración cuando en qué circunstancias se le exige la registración evidentemente en función del artículo tercero que provee prevé que las normas de la ley 21.526 se aplican cuando a juicio del banco central por razones del volumen de sus operaciones o por razones de política monetaria y crediticia se considera extender la aplicación de determinadas normas de la ley de entidades financieras a otros sujetos como en este caso los otros proveedores no financieros de crédito otros proveedores financieros de crédito que están regulados por la comunicación hoy en día comunicación A7540 del banco central de la república argentina comunicación A es toda comunicación vinculada a una disposición general sobre un tema en este caso pone bajo la lupa la supervisión a la fintech que hace como caso de Winners que hacía sus préstamos a través de una aplicación aplicación que nos podíamos bajar de celular o otras fintech que hacen prestan dinero obviamente con recursos propios o como sucedió en el caso de Winners a través de la securitización de los créditos transferidos a la entidad fiduciaria que era la que administraba estos créditos y su securitización yo había encontrado a la manera fiduciaria que ahora justo la había perdido no lo recordaba promotora fiduciaria sociedad anónima quien actúa como fiduciaria bueno en definitiva la esta Winans quedaba bajo la tutela de la comunicación a 7540 del banco central las comunicaciones previas lo que pasa que a partir de un momento determinado el banco central decidió reglamentar el registro de estas entidades sobre todo para la fiscalización de las operaciones eso no significa aplicarle las demás cuestiones vinculadas a la intermediación financiera entonces que es lo que se le exige o por qué se registra bueno porque los otros proveedores no financieros de crédito o a los proveedores financieros o otros proveedores no financieros de crédito que emisores de tarjetas de crédito no bancarizadas como por ejemplo sucedía con tarjetas de crédito que emites en COSUD o cualquiera de estas entidades que no son entidades financieras o que además estos otros proveedores financieros de crédito estén vinculados de alguna manera a entidades financieras o se financien porque no solamente a través del mercado de capitales o del aporte propio sino que a veces se obtiene la financiación a través de entidades financieras o sea la entidad financiera le presta al otro proveedor no financiero de crédito para que a su vez pueda colocar préstamos y en definitiva también aquellas en otros proveedores financieros de crédito cuyas financiaciones alcanzadas alcancen un volumen anual de 10 millones de pesos en algún cuando y cuando son estos otros proveedores financieros de crédito tienen la forma de cooperativas o mutuales cuando esas financiaciones alcanzadas lleguen a 20 millones de pesos que es esto de financiaciones alcanzadas son los préstamos los préstamos solicitados en definitiva préstamos que se pueden destinar a fines específicos o pueden no tener fines determinados pero préstamos como bien lo señalaba Eduardo con carácter o de carácter personal o préstamos personales que se realizan en forma interamente digital ya sea a través de una aplicación en el celular si ustedes se toma de trabajito entran a Google Play o a la la tienda de Apple y se van a fijar todas las aplicaciones que existen sobre compañías que ofrecen préstamos ¿no? y que a su vez también tienen o los ofrecen no solamente a través de aplicaciones celular sino a través de plataformas o de páginas web ¿no? la característica de estos otros proveedores financieros de crédito esencialmente es que operan en forma casi 100% digital ¿eh? obviamente deben cumplir por disposición del Banco Central con las normas propias aplicables a la tasa o a los límites a la tasa de interés que inclusive que para equiparar la tasa de interés que cobran los bancos a todas aquellas cuestiones vinculadas a las cuestiones de tecnología y medio ambiente ¿no? el tema de la tecnología digital y el medio ambiente cuestiones vinculadas o la aplicación de las normas para los usuarios financieros que establece el Banco Central de la República Argentina o sea para los consumidores financieros para todas estas cuestiones se aplican reglamentaciones reglamentaciones del Banco Central a través de comunicaciones vuelvo a repetir de comunicaciones A que son comunicaciones de carácter general y que en definitiva son aplicables a estas entidades a esta fintech en realidad vuelvo a repetir la fintech en el sentido estricto justamente a diferencia de un banco o de otra entidad financiera la característica es que presta dinero con capital propio o a través de financiamiento pero que no pasen esencialmente por la actividad propia de la intermediación que regula o que establece el artículo primero de la ley de identidades financieras y esto esencialmente era el caso que se había planteado con Wieners lo que era una de las vintage en volumen de operaciones más grandes que teníamos o que existían a los efectos de obtener financiaciones alcanzadas vía totalmente digital y a través inclusive de un onboarding el estudio de todo lo que tiene que ver con los antecedentes crediticios y del perfil crediticio en forma 100% digital por eso la vez pasada hablábamos también cuando hablábamos del fenómeno del open banking de la posibilidad que cada cliente del sistema financiero pueda manejar sus propios datos personales imagínense que las finteches deben dar cumplimiento estricto con la ley de datos personales podamos disponer nuestros propios datos para conducir nuestra operatoria financiera como mejor consideremos en definitiva esta es la característica de las plataformas que prestan hacen préstamos formar 100% digital y sobre todo a la cual se tratan de acceder a aquellas personas aquellos sujetos que no pueden acceder al sistema financiero formal a un préstamo bancario que pueda bancarizarse a través de la obtención de un préstamo de un banco esencialmente no le queda más alternativa muchísimas veces que recurrir a plataformas vinculadas o a cargo de otros proveedores financieros de crédito ellos y de hecho Winans lo explica y se refiere esencialmente al concepto de inclusión financiera a la hora de obtener un préstamo bueno en definitiva más o menos quería contextualizar que era otro proveedor no financiero de créditos estas plataformas que prestan dinero con capital propio hay varias si ustedes vuelvo a referir si ustedes se fijan en como se llama en la aplicación de Google no me sale hay varias aplicaciones que uno puede descargarse y que se dedican a esto además de lo que decían Winans Winans tenía la particular idea que para obtener en un momento de shot Winans explica en la presentación de concurso y esencialmente la apelación que cuando necesitó incrementar el volumen de sus operaciones y llevarlo en una economía a mayor escala con el capital propio solo no alcanzaba para financiarse y para poder seguir prestando necesitó colocar los créditos en el mercado de valores a través de fideicomisos públicos pero también a través de fideicomisos privados fideicomisos financieros y de esa manera poder obtener una mayor cantidad de dinero prestable y ahí viene la cuestión o el cuestionamiento no solamente de las jueces sino que de algunos otros doctrinarios que han o han apuntado a la cuestión de la intermediación financiera por el ofrecimiento en los fideicomisos financieros de carácter público vamos a ir esencialmente al concurso preventivo y ya termino dos palabritas más Wiener se presenta al concurso preventivo y el rechazo fue ilímine por parte de la jueza de primera instancia esencialmente se planteó una cuestión de competencia territorial lo cual no es un tema de discusión en esta charla pero lo que sí ante la jueza al considerarse incompetente desde el punto de vista territorial en realidad sabemos que no estaría debía haberse inhibido de resolver cuestiones vinculadas a la competencia en función de la materia es decir al decir o considerar que había un supuesto de intermediación financiera o de banca de hecho en esta situación por la manera en que se financiaba a través de los sistemas de fideicomisos financieros tampoco una vez que estaba rechazado el concurso por una cuestión de incompetencia territorial la jueza no podía esencialmente referirse a la competencia material pero el asilo lo resolvió esencialmente el planteo o el planteamiento es en materia del concurso preventivo es si existía o no en este caso intermediación financiera la cámara obviamente llega a la conclusión de que por lo menos de que prima facie no existió intermediación financiera sin perjuicio que luego con la tramitación del proceso concursal pudiera surgir si efectivamente Guinas estaba realizando actividades propias de la banca de hecho o no y por lo tanto ahí si como dice mi colega la aplicación del artículo 19 de la ley de entidades financieras el 310 eventualmente del código penal que pena las operaciones de banca de hecho y además de eso eventualmente si se trataba de banca de hecho bueno los remedios propios de la ley de entidades financieras ¿por qué? porque la regla general ante la duda es de la concursabilidad del sujeto es decir el artículo segundo que es el presupuesto subjetivo que establece la ley de concursos establece quiénes son los sujetos que no pueden concursarse no excepcionalmente y en todo caso a los que no contempla dentro del propio artículo segundo que no pueden concursarse remite a leyes especiales como en el caso de las entidades financieras a través de su artículo 50 del artículo 50 de la ley 21.526 que prohíbe que las entidades financieras puedan presentarse en concurso preventivo porque esencialmente por una cuestión de riesgo sistémico es decir y por la credibilidad del sistema financiero y por la condición de actividad supervisora del sistema financiero con lo cual frente a la duda se tiene que estar a favor de la concursabilidad del sujeto luego podría surgir que a lo mejor no sea un sujeto concursable pero esto no lo podés quizás a veces determinar en una primera etapa o en un primer momento con solo la presentación de concurso formalmente la fintech es un sujeto concursable no está dentro de las exclusiones del artículo segundo de la ley de concurso no no está dentro de las exclusiones del artículo segundo de la ley de concurso por ende el remedio concursal debía abrirse estamos con lo cual creo que estoy entregando me tuve que apurar un poquito perdón pero creo que estoy entregando en términos en este desarrollo y como había pedido el doctor Molina Quiroga dejar los últimos 15 minutos de la charla como para las preguntas que quieran hacer muchas gracias muchas gracias Diego muchas gracias Eduardo Barrera Delfino la verdad que para los que no no estamos familiarizados con el negocio bancario ha sido esto una una introducción al conocimiento bueno dice pregunta en caso de un pequeño inversor no calificado en el régimen de oferta pública que tenga problemas con su inversión tiene alguna responsabilidad la caja de valores o es la comisión nacional de valores quien debe intervenir claro la caja de valores no la caja de valores no porque la caja de valores es el organismo supremo de apoyatura de las operaciones en el mercado de capitales si puede haber algún planteo en la comisión nacional de valores en función de los elementos de juicio que se tengan recopilados independientemente de recurrir a la justicia independientemente de recurrir a la justicia gracias otra pregunta les recuerdo a los que por ahí no lo tienen presente que todo esto se está grabando y se va a subir al canal de youtube del colegio público bueno pareciera que han apabullado yo simplemente para cumplir con las pautas porque estamos usando un zoom del colegio público les agradezco a todos preguntaban si vamos a repetir estas actividades mi pretensión es conversar con los opositores y ver si podemos armar alguna propuesta complementaria o repetir esta etcétera y reitero para quienes les interese el tema del derecho informático el martes el miércoles que viene a las 14 horas presencial en esta oportunidad nos reunimos todos invitados y todas y en octubre será virtual así que bueno nuevamente les agradezco a mi tocayo a Diego y a Clara y a Matilde no quiero olvidarme de nadie a Daniel que estuvo el lunes pasado a todos los los expositores a Cristina también a Cristian a Cristian si yo lo he rebautizado Daniel es Cristian a Cristian a Cristian y bueno la verdad que en lo personal estoy hablando exclusivamente de mi perspectiva me ha encantado el curso he aprendido muchas cosas y no soy un recién egresado bueno y una última aclaración o reiteración en el instituto tratamos a diferencia de una referencia que me ponía mi tocayo sobre los equipos de fútbol en el instituto no hay líderes ni organizadores es lo más colectivo y horizontal que podemos imaginar y una demostración espero de este espíritu ha sido este curso en el cual todos aportaron desde sus conocimientos de sus saberes de sus experiencias y nos han por lo menos a mí me han enriquecido muchísimo así que nuevamente gracias en particular Eduardo que se ha sumado generosamente a esta última reunión y bueno seguimos en contacto Eduardo me permitís un minuto te dejo una inquietud para hacer una nueva una nueva reunión así entre los institutos un tema que puede despertar muchísimas inquietudes es el siguiente se pueden embargar los fondos de las cuentas corrientes hay que leer hay que sacar el lápiz y hay que establecer conclusiones yo te agregaría las cuentas corrientes también judiciales también judiciales exactamente por ahí te enteras que le depositaron una indemnización un pago yo que estaba muerto es una inquietud que yo tengo porque el 1390 del código sindicomercial es muy clarito muy clarito yo siempre ustedes saben muy bien que ya rige el principio interpretativo amplio lo que dice la ley lo que dice el contrato lo que dicen los usos y costumbres la intencionalidad presunta o aparente de las partes el contexto un análisis muy complejo pero todo ese análisis esas variables de interpretación que permite el código civil y comercial tienen una base de sustentación que no se puede evadir esa base de sustentación donde se va armando toda la pirámide interpretativa es yo la llamo la literalidad de la norma o del contrato y la literalidad del 1390 me dice que cuando yo hago un depósito le transfiero la propiedad de los fondos al banco para mí yo podría poner una excepción de falta de legitimación pasiva porque no son fondos de mi deudor sino de un tercero claro yo siempre le digo a los colegas en las maestrías cuando tocamos el tema le digo díganme ustedes hay muchos colegas que vienen de los bancos y les digo díganme ustedes que están en banco yo les mando un oficio de embargo se lo mandan a ustedes para que lo dirigencien desde el visto bueno y se cumpla la orden del juez ¿qué pasaría si ustedes le contestan al juez y dicen su señoría hemos tomado conocimiento de la orden de embargo bla 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 al respecto le informamos que es de cumplimiento imposible entre paréntesis 1390 del código qué puede pasar interesante es muy interesante desde otra perspectiva que no tiene nada que ver desde el punto de vista registral he vivido situaciones donde jueces y jueces se ponen como locos y dicen no pero desacato desobediencia desacato desobediencia es una orden judicial usted cumpla y después está cubierto no puedo porque la ley me dice lo contrario y después otra cosa Eduardo eso desde el punto de vista privado el actor el acreedor actor que está persiguiendo su cobro y traba el embargo y recibe esa respuesta bueno veremos qué pasa pero hay otra cuestión pública que es mucho más importante que la frustración de ese embargo que hoy los embargos en cuenta qué significa se toman nota se toman los fondos y se transfieren al banco judicial indicado esa transferencia de fondos al banco judicial que corresponda implica para el banco donde está la cuenta embargada que le resten capacidad prestable y se la asignen al banco judicial al banco donde está la cuenta embargada le restan capacidad prestable y al banco judicial que no hace nada para captar recursos le caen recursos de arriba tema muy interesante para el punto de vista público recibimos la convocatoria y podemos armarlo porque además creo que hay todo un aspecto en común que son el impacto de las nuevas tecnologías acá dice Lidia María Romero el embargante podría ser que se subroga en los derechos del depositante y por ello pide la inmovilidad estoy a tiempo para una preguntita Diego podría concursarse en Mercado Libre si puede concursarse en Mercado Libre de hecho que tal Mario de hecho no solamente se puede concursar sino que la regulación la comunicación A6859 del Banco Central la 6885 disponen esencialmente que las cuentas de la PCP las proveedoras de servicios de pago sean las cuentas virtuales donde están se supone el dinero de los ordenantes de los pagos no son ahorristas sino de los ordenantes de los pagos son cuentas separadas de la cuenta operativa de la PCP para evitarte cualquier tipo de terceridad de mejor derecho en caso de que haya un conflicto o haya un problema de insolvencia con lo cual si perfectamente los percapamos un sujeto concursable pero la pregunta de Mario yo creo que no se dio cuenta porque ojo Mercado Libre y Mercado Pago aunque sean un solo conjunto económico y esto nadie lo discuta son dos sociedades son dos personas políticas distintas si totalmente Mercado Pago es una SRL y Mercado Libre de Fintech pero preguntó por Mercado Libre pregunté porque yo no creo que Mario preguntó por Mercado Libre pero yo creo que quería preguntar por Mercado Pago por Mercado Pago yo le dije que era por Mercado Pago yo lo interpreté claramente no, no, no y está perfecto porque la gente confunde yo porque claro, claro ya tengo alguna relación laboral familiar y tengo claro que son es más yo llego a tener un problema en Mercado Libre y le pido a mi hijo que trabaje en Mercado Pago y me dice no tengo nada que ver somos dos mundos dos universos exacto exactamente bueno yo me voy a les voy a tener que pedir disculpas porque me tengo que conectar a la facultad así que me voy a tener que no, Diego te agradecemos estaba absolutamente avisado esto y bueno discutiremos el miércoles que viene cómo seguimos con estas actividades pero creo que el objetivo inicial y lo que le propusimos a coordinación de actividades académicas que también le agradezco a Diego y a Juan de Bey y a todos los que nos han estado acompañando con el soporte tecnológico pero a las 19 se corta se corta se corta se corta saludos a todas y todos gracias nuevamente y nos vamos muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos hasta luego hasta la próxima gracias a todos